De qué sirve querer Con todo el corazón De qué sirve tener el deber Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No hubo nadie jamás Si todo eras pa' mí Y besando la luz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí No me puedan olvidar De qué sirve querer Si la luz ya perdí Y no encuentro un plata A todos mis hermanos mexicanos Con todo mi corazón Me dedico a esta canción De nuestra niñez Tú eras el sol Serás la luz Serás la luz Que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos Y no encuentro la luz De aquí Donde pueda olvidar Donde pueda olvidar De qué sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz Entre copa y copa Se acaba Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor De negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas Traigo penas En el alma Que no las mata El licor Cambio y así Me matan Mientras más borracho Tú estoy Quiero a Dios Que a ti Te paguen Con una traición Igual Para cuando te Emborraches Tengas por qué Llorar Nomás por quererte Dejé yo Dejé yo Mi casa Dejé padre Y madre Por seguirte A ti Tomás por tu culpa Dime un cielo La desgracia Ni el cielo Ni nadie Se apiadan De mí Traigo penas En el alma Que no las mata Que no las mata El licor Cambio y así Me matan Y mientras más borracho Estoy Quiero a Dios Que a ti Te paguen Con una traición Igual Para cuando te Borraches Tengas por qué Llorar Guitarras Lloren Guitarras Violines Lloren Igual No dejen Que yo me vaya Con el silencio De su cantar Gritemos A pecho abierto Un canto Que haga temblar Al mundo Que es el gran puerto Donde unos llegan Y otros se van Ahora Métos Lloré en guitarras, que ahí queda lleno de amor, prendido de cada puerta, llorando a mares, mi corazón. Lloré en guitarras, Lloré en guitarras. Lloré en guitarras, Lloré en guitarras. Lloré en guitarras, Lloré en guitarras.